Ya volaron las golondrinas que fueron para San Juan Ya volaron las golondrinas que fueron para San Juan Llevan parte de mi vida oyeme José pero algún día volverán Llevan parte de mi vida oyeme José pero algún día volverán Que resentimiento tan grande que me hace llorar Al ver que del nido se fueron que solito está Que resentimiento tan grande que me hace llorar Al ver que del nido se fueron que solito está Música Por allá por el Cesar me le dicen Si usted la ven que a un Isildad Belén He cuidado un gavilán Que a un Isildad Belén He cuidado un gavilán Que ella Catia y Giovanna Tienen quien la cuide bien Música 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 Aquí las estoy esperando cuando regresen del Cesar Porque ya se están demorando Porque ya se están demorando las golondrinas de San Juan Aquí las estoy esperando cuando regresen del Cesar Porque ya se están demorando las golondrinas de San Juan Música Oigan A Unice A Isildad A Rato Oigan eso Que para ti estás mordas ¡Jujujujá! ¡Jujujá!